Un dramático momento se vivió en la Eurocopa este sábado 12 de junio. En el duelo entre Dinamarca y Finlandia, el futbolista Christian Eriksen se desmayó en pleno partido. El jugador de 29 años se descompensó sobre el cierre del primer tiempo del partido y generó una gran conmoción en el estadio y en todo el mundo. En el partido correspondiente a la primera fecha del grupo B de la Eurocopa, se vivieron momentos de máxima tensión debido a este inesperado suceso. Era el minuto 41 del partido, Eriksen iba a recibir un saque de manos de uno de sus compañeros sobre el costado izquierdo. Cuando el balón llegó a sus pies, se desmayó sobre el césped. Fueron segundos de desconcierto hasta que todos a su alrededor se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y se generó una gran preocupación. El jugador perdió el conocimiento y esto obligó a detener el partido por orden del árbitro Thomas Delany. Rápidamente ingresaron los médicos para asistirlo y comenzaron con una reanimación cardiopulmonar, lo que dio cuenta de la gravedad del caso. Además, el árbitro pidió al resto de los jugadores de Dinamarca que se posicionaron junto a él, por delante de Eriksen y los médicos, para cubrir una de las imágenes más impactantes que se han visto últimamente. Al ver lo preocupante que era la situación, la familia de Christian Eriksen bajó al campo de juego, entre ellos su esposa Sabrina Jensen, quien no pudo contener las lágrimas. Afortunadamente, el futbolista recobró el pulso cardíaco y fue retirado del campo de juego con respiración asistida, en camilla y cubierto con mantas blancas, para que no se siguieran viendo estas escenas que conmocionaron al mundo. Después del dramático momento, la UEFA suspendió momentáneamente el partido por la emergencia médica. Luego la Federación Danesa de Fútbol informó que el jugador había despertado y ahora deberá someterse a más exámenes médicos. Todos esperamos su pronta recuperación. Y hasta aquí llegamos. Cuéntame qué opinas luego de ver todo este vídeo. Dale like y compártelo con más gente para que todos estén bien informados de lo que pasa en el mundo deportivo.